¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a compartir una propuesta del presidente uruguayo de Pepe Mujica, quien consideró la fusión entre el Marcosur y la Unasur. Consideró que esa posibilidad haría más flexibles y realistas las posibilidades de acción de ambos bloques, le permitiría a la región pensar 20 años para adelante. Este, a su vez, defendió el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, es decir, al Marcosur, porque estamos comprometidos con su petróleo y su realidad. Palabras del presidente uruguayo Pepe Mujica.